Pues acá se la esconde un rata Ya, 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 por atención, mijo ¿Tú estás soltero, mijo, o vienes con tu novio? Soltero, entonces, ¿sí te lo avientas? ¿Sí te lo avientas? Sí ¿Y si la tienes grande? Claro ¿Cuántas pulgadas? Ocho y media ¡Ahhh! ¡El arroz! ¡Aleomar es un verdadero de milagro! ¡Aviéntame la adecito! Oye, mija, oye, puta Espérame la gusta Te voy a dar un pinche baño como se lo está dando Justin Bieber, ¿eh? ¿Cómo? ¿No la vi? Fíjate, espérate, madafaquerera ¡Muera, pinche, culo caliente! ¡Ale, puta! ¡Madre! Oye, mija, ¿sí estás tomando? ¡Ay, mis sacudas de su pinche! ¡Ahhh! 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 ¿Quiere sexo, sexo va a tener, culera, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡La mujer en la encuencia primero! ¡Órale! ¡Si te la sacas, te la mamo! ¡Órale! 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 ¡Édima, se va a coger uno al otro el que la tenga más grande! ¡A ver! ¡Vamos! ¿Si te rasuras el yo-yo? ¿Si te lo rasuras? ¿Te gusta el qué? ¡Pourrest! ¡Ah, que le gusta bien peludo! ¡Ahhh! ¡El porrest! ¡Ay, mija, tráganme un pinche lote, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si ahorita nomás creo que me agarras en labores de trabajo, si no, ya te lo hubiera de uno de... ¡Cállate, tu puta! ¡Muy educada, motherfucker! ¡Mijo! ¿Quieres chupar? ¡Me duelen, mijo! ¡Me las acabo de poner apenas el lunes pasado, sí! ¿Cómo que si no me pagaron? ¿Yo las pagué? ¿Qué quieres que...? ¿Que quién me va a andar chingado pagando ante los pinches viejos que eran...? ¡Oye, mijo! ¡A ver, un mariente! ¿Quién quiere poner? ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver! ¡Fabuloso! ¡Ven, mijo! ¡Te ganaste al maestro limpio! ¡Órale! ¡Órale! ¿Quién es gay? ¡Gay, mija! ¡Quién es gay! ¡Que sea gay, gay! ¡A ver! ¡Tú, mijo, si tú sí lo avientas! ¡Tú sí, mijo! ¡A ver! ¡Un mariente para que le quite la calentura a esta pinche! ¡Pareces...! ¡Ya! ¿Cómo que parezco, sí, porque ya sé que soy puta, pero no de tu cartina, culera! ¡Mira, mijo! ¡Oy, Dios, hijo santo! ¡Ay, mijo, lo que se ande! ¡Lo que se está viendo! ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Qué es lo que se está viendo! ¡Súbenla, por favor! ¡Oye, mi hijo... ¡Ah! ¡Ajá, já, já! ¡Oye! ¡Ya, mijo! ¡Ya! ¡Está! ¡Oye! ¿Que se calde o lo amarramos? ¡Ándelos, que amarramos! ¡Ahí se calde! ¡Se llegó la mamá, mujer! ¡Esa llegó la mamá! ¡Oye! ¡Ahí viene Pedro y María! ¡AHí viene Pedro y María! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ay, te digo, por favor, mi hijo! ¡Te digo, que no anden tomando tantas tachas, hijo! ¡Eh! ¡We'll switch me! ¡You want to go right there! ¡Ay, mijo! ¡That es que... ¡Ahí, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡No, Dios, 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 Dios! ¡I can see you, Dios! 2 kilos de tomás, no, perdón Próximo viernes, fiesta kawaiyana en la gasa de líquido Próximo viernes, fiesta